Y noticias siempre con la gente, por eso me acompaña hoy la secretaria distrital de movilidad de Yanira Ávila, bienvenida a este espacio, buenas noches. Tenemos preguntas de nuestros reporteros ciudadanos y que usted nos va a ayudar a contestarnos, bienvenida. Claro que sí, muy buenas noches y atenta a responder. Bueno, nos pregunta Juan Pablo Granados, él es taxista y a diario vive el caos en el Tintal, nos dice, ¿por qué se están haciendo más controles en vía que control de tráfico en horas pico? Mientras ustedes están parando vehículos en las Américas, sectores como el Tintal, Castilla, Madelena, entre otros, están totalmente colapsados. Él dice que esos agentes podrían estar regulando ese tráfico. Bueno, es importante contarles a todos los bogotanos que los controles los hacemos en toda la ciudad. Tenemos 450 agentes y adicionalmente más de 700 unidades de CETRA que nos ayudan a controlar el tráfico. Especialmente para las localidades de Kennedy y de Fontibón, hemos realizado más de 2.000 operativos en la primera y 1.400 en la segunda. Entonces, la congestión se está dando por el alto volumen vehicular, lo controlamos con medidas de gestión, pero adicionalmente tenemos estos puntos de control donde verificamos estado de embriaguez, velocidad, documentación, esto para tener una mejor seguridad vía. Secretaria, pregunta Juan Pulido, él es técnico electrónico y nos dice, ¿por qué sabiendo los monumentales trancones de la calle 3 en el sector de Fontibón, el recodo, no existe siempre la presencia de autoridades de tránsito en ese punto? Él dice que los tienen completamente en el olvido en ese punto de la ciudad. No, para nada, tenemos ciertos controles, hay diferente tipología de velocidad, de embriaguez, hacemos gestión en vía, aparte de los agentes que les mencionaba, tenemos un cuerpo de más de 600 unidades de gestión. Estamos controlando la movilidad de toda Bogotá, entonces tomamos puntos específicos y hacemos control ahí. La congestión, como lo mencionaba, es el alto volumen vehicular, el mal parqueo, la sinestralidad, en la cual todos los bogotanos tenemos que aportar. Por último, secretaria, Brenda López, ella es coordinadora de seguridad en su trabajo y nos dice, ¿por qué están negando o cancelando las citas para impugnar comparendos? Finalmente, ¿es un derecho al ciudadano como conductor? Totalmente, un derecho. Todos los bogotanos tienen derecho a impugnar los comparendos. En ningún momento estamos cancelando las citas, no obstante, por diferentes momentos de control en la secretaría, por algunas agresiones que se subieron en los centros de control, se suspenden ciertas horas, pero se reprograman inmediatamente. Les queremos recordar a todos los bogotanos que tenemos más de 19 ventanillas de servicio al ciudadano para que puedan acercarse, y especialmente el CAE de la secretaría. Atentos a recibirnos en los diferentes canales de la Secretaría de Movilidad. Secretaria, rápidamente confirmaron que el próximo 7 de noviembre va a terminar ese convenio entre Bogotá y Soacha. ¿Qué va a pasar con las personas, cientos de miles de personas que se movilizan a diario entre el vecino municipio y la capital? Bueno, este convenio llevaba 10 años, con unas condiciones completamente desactualizadas. Hoy nos preparamos, Bogotá tiene la suficiente oferta para atender a todos los viajes entre Bogotá y Soacha. Vamos a tener dos rutas adicionales del componente zonal, lo que es Autosur Boyacá, Autosur 68, reforzaremos la alimentación, ya tenemos nuestro patio de la reforma, estaremos operando en total normalidad. Lo importante es que todos los soachunos y los bogotanos conozcan las rutas, estaremos con ustedes en vía a partir del 28 de octubre, contándoles cómo se pueden integrar al transporte público de Bogotá. Secretaría, nos encontramos en una actividad en este momento que incentiva a las personas a que no mezclen alcohol con gasolina. La invito a usted y a todos nuestros televidentes a que hagamos el siguiente informe de la actividad en la que estamos. La Secretaría Distrital de Movilidad continúa realizando campañas para prevenir las fatalidades en los siniestros viales en la ciudad. Además, entre enero y septiembre se han programado 502 controles nocturnos de embriaguez en la ciudad. En el marco de la Semana de Seguridad Vial, cerramos este viernes con esta carpa bar con cocteles zanahorios, aquí en esta zona tan importante de Bogotá, de Modelia, para tomar conciencia de que no debemos conducir si hemos consumido alcohol. Estamos con una serie de actividades pedagógicas enseñándole a la gente cuáles son las consecuencias de consumir alcohol en un siniestro vial. Entonces, invitados todos los bogotanos a que nos acompañen y puedan compartir un momento con la Secretaría de Movilidad. A corte del 30 de septiembre se han impuesto 1.495 comparendos por embriaguez en Bogotá. Me parece muy bien, muy bien concienciar a la gente sobre el consumo de alcohol cuando van a manejarlo. Esa es la mejor medida que puede haber porque hay medios, si usted lleva el carro, que alguien le pueda manejar el carro. Entonces, no necesita forzadamente estar en esta embriaguez y tener que irse a manejar. Con estas campañas, el distrito busca seguir incentivando el buen comportamiento en las vías. En este 2023, los números han estado bastante complejos. Hemos tenido más de 20 personas involucradas por fatalidades con alcohol. Realmente es uno de los números más complejos que tenemos. Tenemos impuestos más de 1.400 comparendos por embriaguez. Y esto significa adicionalmente que hemos logrado hacer más de 6.000 tamizajes, pruebas de tamizaje, para comprobar si la gente ha consumido bebidas alcohólicas. Si va a tomar, no maneje. Esa es la principal recomendación por parte del distrito. Cuide su vida y no expóngala de los demás. 404 personas han muerto en lo que va del año en Bogotá por siniestros viales.